Para que vean mucha gente, porque es una mentira. No hiede, no hiede, no le andas moca, te están mirando, pueden ver. Ahorita le dimos a algo de tomar y se lo tomó. Se dice, se dice que tuvo problemas con el mexicano, no sé, no sé en realidad cuál es la situación, pero... Increíble pero cierto, señores, las cosas que pasan en la República Dominicana, donde cada día dan de qué hablar en las noticias locales y, por qué no, también al nivel internacional. En esta ocasión, nos vamos a referir a un caso insólito que pasó en Santo Domingo Este, donde familiares aseguran que un joven de 27 años de edad, quien había sido declarado muerto por problemas pulmonares, resucitó en pleno velorio, bebió agua, tomó sopa y se levantó del ataúd. Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de noticias, sin fuego a fuego net con las mejores informaciones y de inmediato comencemos con este caso. Familiares del joven Julio Alberto Pierre, de 27 años, el cual fue declarado muerto ayer jueves en el hospital docente Dr. Francisco Moscoso Puello, afirman que el joven revivió y comió sopa durante el velatorio, por lo que estos se resisten a enterrarlo. El velatorio de este se está realizando en su propia casa, ubicada en Cancino Adentro, de Santo Domingo Este. Según rumores, este falleció por una brujería, que le echó supuestamente un nacional haitiano. Mientras tanto, que por parte del hospital le dieron como un resultado final a su muerte por problemas pulmonares. Tanto sus amigos, parientes como familiares, lo siguen velando aferrados a las supuestas señales de vida que este ha dado desde el ataúd. Y es que según las personas que se han dado cita en el velatorio, el joven traga, no tiene el abdomen hinchado, sus dedos se estrellan y hasta suena. Bueno mi gente, y aunque ustedes no lo crean, este es el momento en que al joven no le han dado cristiana sepultura, porque están esperando que este resucite como lo hizo Lázaro en los tiempos de Jesucristo. Para que vean mucha gente, porque no es mentira, lo que es. Gracias. 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 Y que ustedes han solicitado ayuda de alguien para ver del mismo Centro Médico para ver. ¿Por qué? Porque están ahí en el texto y ahí porque está en el medio. ¿Ustedes siguen entonces con la esperanza? ¿Pueden hacerle algún movimiento? A ver si... Páraselo, páraselo, páraselo. Vamos a visualizar. ¿Qué van a hacer? Sí, miren, miren. Miren cómo tiene la pierna, miren. Con tres días. Miren. Con tres días ya, miren, miren. Miren, 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 miren la, 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 miren. Una persona que tiene estas cuarenta y ocho horas ya de muerto, miren la barriga. La miren. Hubiera aventado. Sí, sí, aventado. Miren, miren, miren cómo está. Esa sí es verdad. ¿Tú me entiendes? No, no lleve, no lleve. Ey, no hay, no, no le andas moca. Ustedes están mirando, pueden ver. Miren. Entonces, miren. Ahorita le dimos a, a algo de tomar y, y se lo, y se lo tomó. Pero si ustedes aseguran que él está bien, pues se mueve, no está bien. ¿Por qué no lo paran en la barriga? Eh, bueno y ya, 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 ya. Eso lo ha decidido el padre. Que lo van a poner en unas camas ahora, lo van a poner en una barriga. También hace un parámetro, no sé por ahí. Se dice, se dice que tuvo problemas con el hospital. No sé, que no sé en realidad cuál es la situación, pero eso es lo que se comenta. Ya a su papá le puede picar su preso. A él, pues, dame un permiso. ¿Van a hacer algo? No, si él viene aquí, tiene que pagarle su... ¿Qué le pago? ¿Los van a parar? Sí, nos vamos a parar. Háganlo, háganlo. Háganlo para que quede mostrado. ¿Quién? Vamos a seguir, señores. Apagar, apagar, apagar. ¿Quién ha pasado algo que quieren hacer en cámara? ¿Eh? La toma de agua. ¿Qué han dado a tomar agua? ¿Qué es el pincón? No, 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 no. ¿Ahí no me le van a costar ninguna cámara? No, no. ¿No? ¿Con esa situación? Ahí no me le van a costar ninguna cámara. ¿Qué opinan ustedes, señores, de este caso? ¿Creen ustedes en realidad que el joven sí está vivo? ¿O solo son insinuaciones de las personas que se han dado cita en el velatorio? ¿Será verdad que a éste le han echado una brujería? ¿Cree usted en esto? ¿O simplemente son creencias de personas que no tienen a Dios como primero en su vida? Dejen su opinión porque es muy importante para todos nosotros y para todos los que de igual forma comparten este contenido. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que las noticias le lleguen siempre de primero y no se vayan sin dar like, comentar y compartir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!